Estudios, nos encontramos en la oficina del subcomisario Alejandro Álvarez para poder tener datos sobre la situación de este secuestro de 35 kilos de marihuana, un procedimiento que se venía trabajando desde hace un tiempo a esta parte y el cual estos dos vehículos venían siendo seguidos desde Neuquén. Subcomisario, buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, el día sábado, tras una auto-investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones de la Unidad 12 juntamente con la dimisión de drogas peligrosas de la localidad de Chubut, de la vecina provincia de Chubut, una investigación que llevaba alrededor de algo más de tres meses, se pudo detectar estos dos vehículos, los cuales venían desde la vecina provincia de Neuquén y fueron interceptados acá en Balsón, en la Juta 40 Norte, a la altura del kilómetro 1943. Son dos vehículos, un Toyota Prado y un vehículo Renault Sandero. En este último vehículo, tras hacer la riqueza vehicular en el lugar, se detectó que llevaba cargamento ilegal, al efectuarse la prueba correctamente, arrojó como positivo marihuana, procediéndose al secuestro de un poco más de 35 kilos de droga, no sé usted, con un valor estimativo más de un millón de pesos. ¿Su comisario se encontró armamento también en los vehículos? No, no, vehículos no, solamente la droga, se procedió a la detención de tres personas, de tres sexos masculinos, dos por un millón de acá, de la ciudad de Balsón, y otro más de la localidad de Neuquén. Ambos vehículos también permanecen secuestrados y las personas masculinas también detenidas. Su comisario nos daban cuenta de esta investigación que, insisto, se lleva adelante desde hace un tiempo y tiene que ver con personas que ya estarían ligadas a este tipo de delitos, en realidad por tráfico y venta de estupefacientes. Pero de aquí se desligaron varios procedimientos entre Leu, Maitén, aquí mismo en Balsón, donde sí se habrían secuestrado armas cortas y largas. Exactamente, no terminó ahí el procedimiento del día sábado, ese mismo día, horas del mediodía, se dieron inicio a cuatro allanamientos en esta localidad, tres en mañana abogados y uno en loma en medio, donde se secuestraron cinco armas de fuego en total, y dinero de efectivo por un valor de 100.000 pesos. Estos allanamientos, juntamente con los que se hicieron en la vecina provincia de Chubut, estaban ligados a la misma investigación, ¿no es cierto?, a la misma red investigativa que estaba llevando adelante, como bien dije, la brigada de investigaciones y la división de drogas de la provincia de Chubut. Todo bajo la órbita, ¿no es cierto?, del juzgado federal de Esquel, del doctor Otranto. Su comisario mencionaba que hubo cuatro allanamientos más, además del que se realizó acá, por ejemplo, esto viene con investigación desde hace algún tiempo. ¿Cuál era el destino de esta droga que se ha encontrado aquí en el bolsillo? Bueno, conforme a la investigación, sería acá en Bolsón, y bueno, por eso mismo llevó tanto tiempo esta investigación, más de tres meses, ¿no es cierto?, llegó este cargamento, ¿no es cierto?, que venía seguido, y bueno, se pudo detectar el día sábado a esa hora. ¿Sus comisarios siguen detenidos estas personas? En estos momentos está a disposición del juzgado federal de Esquel, se fueron para el juzgado en calidad de detenidos. ¿Su comisario, esta red de narcotráfico, su centro, su célula madre, sería aquí en el bolsón, o acá sería el lugar de destino? Bueno, eso es etapa investigativa, todavía no finaliza la investigación, se detectó el cargamento, y bueno, esto continúa la investigación. ¿Se piensa que se redistribuía? Estaba para comercializarse en Bolsón. Sí, estaba para comercializar acá en Bolsón, y en el resto de las provincias de Lechur, ¿no es cierto? Álvarez, insisto con esto, una investigación que lleva tiempo, que surgió por la figura de un arrepentido, o quizás de una mujer despechada en el Maitén, que dio datos certeros para empezar a hacer este trabajo finito de investigación, de por allí seguimiento desde Neuquén hasta la zona de Puyén, donde finalmente se realizó la detención. La investigación empezó en Chubut, sí, no puedo dar muchos datos de cómo empezó, arranca ahí la investigación en esa localidad, pero bueno, en razón de tener lazos sobre el Río Negro, ¿no es cierto?, se solicitó la ayuda de la Brigada de Investigaciones de la 12. En el comisario hubo otros hechos también, el viernes podemos dar cuenta. Gracias.